También el aspirante a responsable para la construcción del Frente Amplio por México, Santiago Krill, admitió que fue un error, así lo dijo, fue un error decirse víctima de discriminación inversa. Esto luego de que acusara al presidente López Obrador de aplicar este tipo de discriminación en su contra, al supuestamente criticarlo por su color de piel y ojos. No obstante, Krill dijo que mantiene sus dichos de que el mandatario federal estigmatiza a los opositores, y así lo dijo, utiliza sus conferencias matutinas para dividir entre buenos y malos. En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace, porque aquí no todos somos iguales. El pueblo es de él, y los demás ni a pueblo llegamos. Entonces, es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica. No tengo ningún problema en hacer la rectificación, que ya hice, aquí con ustedes. Y si siguen los memes, los que sigan, bienvenidos y bienvenida a la crítica. El equívoco no quita. Bueno, pues que hay un trato diferenciado del presidente, claramente él está gobernando para los suyos y para los otros, ni diálogo, insultos, descalificaciones, y además pone categorías, él sí, descalificatorias. Ahí lo tiene. Y bueno, como cada martes tenemos la colaboración de nuestro compañero Hernán Gómez, a quien agradezco que esté esta tarde, como todos los martes. Hernán, ¿cómo estás? Pues mira ya, con estas declaraciones que se arrepiente Santiago Krill de esta, pues señalamientos que hizo de discriminación inversa. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Elia, pues déjame empezar mi comentario por hablar un poco de cómo va Santiago Krill, porque obviamente no está, digamos, dando en el clavo en esta campaña, se ha ido desinflando y en la última encuesta del financiero, pues se ubica en un segundo lugar, seis puntos por debajo de Xochitl Galvez, a pesar de ser una figura, un referente importante para el panismo y a pesar de que Xochitl lleva apenas tres semanas de haberse destapado como aspirante a la presidencia. Otra de las encuestas, mencioné la del financiero, pero otra de las encuestas también lo pone a Santiago Krill bastante por debajo de Xochitl Galvez. Entonces, digamos que no, no, no le está yendo bien a Krill y después de la irrupción de Xochitl como aspirante, pues creo que ha estado recurriendo estrategias cada vez más erráticas, algunas incluso un tanto penosas. O sea, este, esto que dijo de que lo discriminaban por tener ojos azules y por ser güerito y tener pie en blanca, ahorita lo abordamos, es muy ridículo, digo ya qué bueno que ya rectificó, pero no es lo primero, digo también a inicios de julio lo vimos llorar en televisión y más que Santiago Krill, pues parecía Catalina Krill, salió con este discurso incendiario diciendo que este desgraciado presidente y bueno, se ha vuelto un objeto de burlas y de memes. Y ahora, pues que le preguntan que si, que si este, que si temen, le preguntaron, ¿no? Esta declaración que ya mostraste hace un momento, donde él dice que, que lo AMLO lo ha discriminado por ser, por ser rubio y de ojos claros, es absurdo porque además ni siquiera AMLO dijo eso, lo que dijo en la mañana, sí es cierto que lo ha tratado de fifí, de, de, se ha referido a él, digamos, como un hombre privilegiado, como parte de una minoría, etcétera, etcétera, ha señalado, digamos, la familia de la que viene, a los de su clase, etcétera, pero ni siquiera ha hablado más bien de su abolengo oligárquico, de una familia que viene del porfiriato, pero nunca se refirió a su tono de piel ni a sus ojos, que además es algo bastante ridículo presentarse como, decir que eres sujeto de discriminación por ser blanco en este país, sería la verdad. Y sobre todo esto que señalas, que no fue algo que dijera textualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este contexto que dices que no más, pues no empuja, no jala en las encuestas, ni se puede posicionar frente a este personaje disruptivo, que hay que decirlo, lo platicábamos hace ocho días, de Xochitl Galvez, pues buscó, y de una forma muy lamentable, y también hay que decirlo, digo, ya lo corrigió, pero pues se espera, porque si no es así, más grave, desde la ignorancia, hacer este señalamiento de discriminación inversa, cuando tampoco tenía ni el sustento, ni las bases, pero tampoco de las propias declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, Elia, es un tema sobre el que yo he escrito algo, saqué un libro hace un par de años que se llama El color del privilegio, el racismo cotidiano en México, donde abordo en una parte esta idea que tienen las élites de que existe la discriminación al revés, y creo que es un buen momento, esto que pasó con Santiago Krill, es un buen pretexto para aclarar eso, porque hay mucha gente que cree que en efecto existe algo así como la discriminación al revés, o el racismo al revés, digamos, o sea, que las personas que normalmente ejercen, o sea, digamos, que las personas que están en una situación de privilegio, que sabemos que las personas de tono de piel claro en este país históricamente han estado en una situación de privilegio, hay quien cree que también pueden ser discriminados, y no, no, Elia, porque el racismo, la discriminación, es un proceso histórico, es algo sistemático, es algo estructural, quiere decir que siempre ha sido así, y que hay un patrón que se da y se repite. Las élites blancas no pueden ser objeto de racismo porque la estructura social de este país no se ha conformado históricamente de una manera que sistemáticamente les niega oportunidades a las personas blancas para desarrollarse, digamos, insisto, el racismo es algo que se da y se repite. Krill, digamos, para Krill seguramente el hecho de ser blanco, el hecho de tener ojos claros, ha representado muchas más veces en su vida una ventaja que una desventaja, digamos. Evidentemente es un hombre que desde tiempo atrás ha sabido disfrutar su privilegio, se ha beneficiado de su apellido, de su posición social, de su estrato socioeconómico, y no hay, fíjate, hay un este, hay un estandopero que se llama Amir Rahman, es un comediante australiano afrodescendiente, que si pueden googleen en YouTube, porque tiene un un sketch muy bueno de por qué el racismo al revés no existe, y él dice, pues si yo quisiera, podría existir el racismo al revés, dice en broma, ¿no? Lo que necesitaría es introducirme en una máquina del tiempo, regresar a la época en la que Europa colonizó el mundo y convencer a la gente del norte y sur de África y del centro-sur de América de que colonicen Europa, esclavicen y exporten blancos e instalen un sistema donde los privilegiados morenos y negros ocupen todas las oportunidades económicas y políticas, cosa que obviamente no va a pasar. Pero lo dice de una manera muy, muy, creo que muy humorística, que, que, que sirve para entender por qué no hay discriminación al revés, ¿no? Yo creo que. Sí. Las personas blancas tienen una situación de privilegio, entonces, bueno, pero qué bueno que salió esta discusión porque es un pretexto para aclarar este tipo de cosas, ¿no, Elia? Totalmente, para hablar de cómo está posicionado, de qué se agarra o no Krill, de forma errónea lo hace de esta forma, pero también para poner sobre la mesa y sobre el debate y recordar, ¿no? Esta discriminación inversa, la cual, por supuesto, comparto, por supuesto, que no existe, puede haber un trato diferenciado y que sea arbitrariamente, por supuesto, lo puede haber, pero ya hablar de discriminación y racialización a la inversa, hablamos de todos unos procesos históricos complejísimos que hablan, nacen precisamente desde un sector de la población históricamente discriminado y en opresión, que, bueno, ahí está esta corrección, Hernán, de Santiago Krill, una piedra, hay que decirlo, sobre este recorrido que están haciendo y ahora vamos a ver en qué termina tanto su aspiración y como todas las demás del frente, porque ya ahí el tribunal también anda haciendo señalamientos sobre estos, pues, pronunciamientos y comunicados ahora de la oposición. Ahora, mi reconocimiento a Santiago Krill, porque salió a reconocer su error, no es tan común que los políticos salgan y digan, me equivoqué, entonces, bueno, por lo menos salió, reconoció su error y creo que eso está bien. Ahora, no creo que despunte la campaña de Santiago Krill, yo creo que ya cada vez se va a ir desplomando más, la verdad, el fenómeno Xochitl está fuerte, está fuerte y yo creo que está imparable Xochitl, ¿no? No, y además continúan estos episodios Xochitl Galvez, Andrés Manuel López Obrador y, bueno, estaremos al pendiente de ello, querido Hernán, y si nos lo permites, pues, también lo seguiremos comentando. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, como siempre, Elia, saludos a todo el auditorio. Un abrazo, saludos, buenas tardes a Hernán Gómez.